La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinadón con legisladores federales e investigadores nacionales e internacionales, avanza en la conformación del nuevo organismo rector del café que coadyuvará a recuperar el liderazgo mundial que tiene el aromático mexicano. Al participar en la segunda reunión de la Comisión Especial del Café en la Cámara de Diputados, el coordinador del Plan Integral de Atención al Café de la Zagarpa, Santiago Arguello, sobrevió que el propósito es conformar este año el organismo que permita brindar una respuesta al sector cafetalero y recobre la competitividad del sector. Refirió que el objetivo de estas reuniones es presentar una propuesta conjunta, la cual será analizada por todos los integrantes de los sectores productivos con el objetivo de alcanzar un documento consensado. Abundó que solicitó apoyo al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para generar alineamientos que permitan contribuir a presentar un documento con bases sólidas, tanto jurídicas como científicas, y alcanzar una mayor productividad en el sector. El funcionario federal resolvió que con estas acciones se trabaja para hacer más rentable la actividad cafetalera en el país, desde la siembra hasta la cosecha y comercialización, ello en beneficio a los productores y sus familias.